¡Ya! ¡Échale! ¡Oh, me está! ¡Bien limpia! Gracias, gracias por limpiarlo ¡Ay, ay, ay! ¡Hola, chicos! ¡Buenos días al canal! ¡Juego con tu tienda y ahora vamos a jugar a... ¡Tours! ¡Sí! Bienvenidos, amigos, al canal Muchísimas gracias por estar con nosotros ¿Qué vamos a jugar entonces, Tutti, hoy? ¡Tools Up! ¿De qué se trata este jueguito de Tools Up? Se pone en el... Este es el primer capítulo de Tools Up Sí, es la primera vez que lo jugamos Y se trata de hacer remodelaciones en casas, ¿verdad? Sí Entonces Tutti y yo vamos a trabajar Haciendo remodelaciones en las casas Yo voy a hacer ese gordito chaparrito bigotón Y Tutti va a ser... Vamos a ver... Tutti va a ser... ¿Quién va a ser? Voy a ser este... ¡Ah, muy bien! ¡Rosa! ¡Échale! Tutti va a ser la señora de casco rosa ¿Listo? Y papá, el que tiene... Muy bien Bigotillo Vamos a empezar al nivel 1 ¿Listo? Vamos a ver qué pasa con esto Eh, tienes que ayudarme Sí No como en el video otro del de... ¿Cómo se llama? El de Good Job El de Good Job En ese ni me ayudaste, oye Amigos, si quieren ver el video de Good Job Vamos a dejar este... El link En la descripción, ¿verdad? Sí, ahorita vamos a suscribir ese video Para que vean ustedes este video ¡Venga! Échale Tutti, listo, vente Voy a ver Vamos a ver Vamos a ver Ver ¡Ah! ¡Perdón! Te cargué A ver, vamos a ver Ok, tenemos que pintar las paredes Muy bien Ok, vamos a ver ¡Te voy a cargar! ¡Te voy a cargar! ¡Te voy a cargar! No, no, ándale, ayúdame Vamos a ver Oye, ¿cómo se juega esto? A ver Suéltalo, suéltalo Aquí A ver, vamos a ver ¿Qué tenemos que hacer? Oye, no puedo A ver A ver Ah, con la X, Tutti Con la X Ah, con la X Con la X tienes que pintar Ahí está Sí, con la X agarra la pintura Y la pintas Échale, ayúdame a pintar el suelo Fíjale la X Y lo pinta el suelo Y ahora voy a pintar Pinta ahí el suelo Suelo, suelo, suelo Ay, está difícil esto Ahí está Eso Ya pinta, ya pinta aquí Muy bien, a ver Oye, a ver Déjame lo traigo para acá porque está muy lejos Ándale, ya lo sacamos Ahí está, a ver, vamos a ponerlo más para acá Ahí está Píntale Voy a seguir pintando Píntale, píntale Tienes que agarrar pintura y luego pintamos Muy bien, ya casi acabamos Ya casi acabamos Nos quedan dos minutos, Tuti Ay, ya tiré la puerta Y te asusté La repetición La repetición Nos quedan dos minutos, Tuti Ay, ya tiré la puerta Y te asusté Oye Oh no, ya tiré la puerta A ver, oye, sigue pintando Ahí está, ya arreglé la puerta Ya acabamos, que no Ya acabamos A ver, vamos a llevarnos esto No, nos falta Ah, nos falta este cuadrito, mira Ahí está Listo A ver Agarra las cosas y vamos a salirnos Eh, salte, salte Déjame Déjame, traigo también este A ver Chale Para afuera, para afuera Vámonos, vámonos Vámonos, vámonos Para afuera, para afuera Corre, corre Corre, corre, corre Corre, corre, corre Corre, corre, corre Ahí, ahí está Corre, corre, corre Corre, corre ¿Qué es esto? Oye Sí Sí ¿Quién sabe qué pasó? Pero lo terminamos ¿Ah? ¿Listo? A ver, ¿listo? Vamos al número 2 Oye, dimos vueltas como locos ahí A ver Échale camarada Véngase Vamos a trabajar en el segundo trabajo de este día ¿Listo? Sí A ver si nos da otro personaje A ver si nos da otro personaje O a ver qué nos dan, ¿verdad? A ver si nos da otro personaje Muy bien Ándale Mira nomás Qué desorden Oye, suéltame No, suéltame Si no, no podemos trabajar Ándale que se nos acaba el tiempo Échale ¡Oh, me caí! Gracias, gracias por limpiarlo Ay, ay, ay Ay, caray, mira Aquí Mira, échalo en la cubeta Échalo aquí en la cubeta todo Ok, ok, ok Aquí, mira Déjame entrar, déjame entrar Aquí, mira Oh, ya tiraste ahí ¿Qué? A ver, recoge eso Recoge Recoge Toda la basura esa Me caigo, me caigo, casi me caigo A ver, aquí está Ay Ahí está Ok Ay, no, me caí A ver, te ayudo a recoger la basura Ese Tutti no sale del suelo Oye, le pico la A pero no se, no se quita A ver, aquí, ahí está Ok, vente Casi acabamos esto Oye, lo voy a poner ahí para que saques la basura, eh Agarra ese, agarra ese Señor, señor, señor Agárralo ¿Ya lo agarraste? No No lo agarré Agárralo tú Agárralo tú A ver Hay que hacer Oye, señor, señor, señor Ahí está, ya, vente Échale, vente Vamos para acá A ver, ¿qué tenemos que hacer? Oye Vamos a hacer esto porque nos vamos a caer Oye, pinta las paredes, ándale Ahí ya van a pintar las paredes Sí De verdad, el piso Ahí está Ah, el piso Tú me pinta el piso, pues, y yo pinto acá las paredes A ver, ¿qué hay aquí? Amarillo Amarillo y piso Ah, mira, aquí Yo voy a pintar yo esta habitación Mientras tú pinta el piso Muy bien El piso del amarillo Ajá Oh, ya tiré aquí Es aquí Es un tiradero aquí Estoy haciendo muchos tiraderos Sí, perdóname A ver Es que Pintale el piso, pintale el piso Vas bien, vas bien ¿Voy bien? Sí, ahí te ayudo, ahí te ayudo Tengo, tengo, lo tengo Aquí Vamos a ver Quiero este pintado Ajá Listo, ya casi Todo, todo, pintalo todo Se parece una L Se parece una L Muy bien Echale, el piso, el piso Todo el piso Yo voy a terminar aquí Ahí está Ya terminamos aquí Déjame sacar esta pintura Ahí va Tuti, ahí va Ya casi lo logramos Ay, acá hay otra basura Vale Ah, no lo puedes recoger todo Bien Tuti, ya casi terminas Ahí el piso Sí, ya Estoy sacando aquí esta basura Así no sale el trazo Ya casi A ver, ya casi Eso Tuti, ya casi acabas ahí Ya casi acabo ahí Ya casi acabas ahí, muy bien Ya casi acabo el piso Eso, ahí voy Déjame, te ayudo Tú pinta el piso Y yo pinto las paredes ¿Ok? Ok Ahí va Casi, ya se terminó Bien, bien hecho O sea, es que déjame Espérame, déjame quito ahí Para que puedas pintar Ahí está Ya casi Para que puedas pintar Ya casi, ya casi Ya casi Eso, ya casi, ya casi Falta poquito Espérame, espérame Espérame, espérame Ahí está Yo tengo Eso, eso Ya casi, ya casi Casi, casi A ver Ah, es en el piso Eso, ya no, no te falta uno Listo, listo, listo Casi, casi, casi Oye, no quiere pintar Ah, traigo basura Píntale el piso Tuti, échale Es que no No te deja A mí tampoco me dejaba ahorita No sé por qué Pero ya Ya me dejó Traía basura Lista, ya no te falta uno Ya, 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 ya Déjame, déjame Déjame espacio Déjame espacio Déjame Ay, otra vez Listo Listo Ya acabé, ya acabé Mira Oye, ahora ayúdame con la pared Déjame te voy a ir con la pared Déjame con la pared Porque No me dejó pintar ahí A ver, a ver Échale, échale Déjame salir Y déjame Darro Ah, ya está la Ah, mira Saca el que usaste para pintar el piso Hijo Tuti, no vamos a acabar No, no, no No vamos a acabar No vamos a acabar Ah, no Va a ser un fail No, no Pero no Yo, yo Ocho segundos Siete Seis Cinco Cuatro Ya, 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 ya Ah, no ¿Qué está pasando? Chispas Oh, sí lo terminamos Ah, caray Sí La acabamos Oh, sí acabamos Pero bueno, nomás nos dieron una estrella Sí Ah, bueno, está bien, está bien A ver, vamos a seguir en el siguiente nivel Tú vas a pintar el piso Ajá Y yo voy a pintar las paredes De un cuarto Sí Sí Ahora lo puedes Ahí va, ¿listo? Vente Tuti Espera, espera Voy a hacer Ah, vas a esperar a la persona Ajá Ahora lo puedes ¿Cómo vas? Aquí empiezo a limpiar el piso Ajá Es cuando venga ya la persona Le puse a la Ajá Le puse a la Señor, señor Suéjate Señor 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 Oye, que no te estés despistando, eh Ahí viene ¿Despistando? Sí Pon atención ahí Porque se te va a ir Mira, mira Ya casi está limpio el piso aquí Espérame, ¿ok? Sí Uno te diga Ahí va a venir, ¿eh? Ahí va a llegar el señor Déjame pasar, déjame pasar Permiso, con permiso Con permiso Que yo voy a basura Huele feo Oye Ahí va, ¿eh? Ok, este ya está limpio Bien Voy a quitar Acá Agárralo, Tuti, agarro Agarro, agarro ¿Sí lo puedes agarrar? Sí lo puedo agarrar Órale, tráetelo para pintar el piso No, allá arriba no Ve por él, ve por él A la lava Ve por él, ve por él A la lava Tráetelo, tráetelo Tráetelo para allá a pintar el piso Ay, me queda todo Vamos, vamos, tú puedes, tú puedes Está bien, está bien Vete para acá Vamos a pintar ya el piso nada más Ahí vamos, ahí vamos Sí lo podemos lograr Sí lo podemos lograr Sí, sí, sí Sí lo podemos lograr Empieza a pintar el piso con ese Pero, ¿dónde está? ¿dónde está? Ahí está, ahí está Ese mero Píntale, empieza a pintar el piso El piso, el piso Vamos a poner este Y te ayudo con el piso Muy bien, muy bien Vente, píntale Aquí el piso Aquí, aquí, aquí Ese mero, ahí, muy bien Vente para ti ¡Bien! Ya lo pinté, ya lo pinté Señor, señor Ahí vengo con la pintura Gracias Échale, píntale, píntale Sigue pintando Sigue pintando, sigue pintando Sigue pintando, sigue pintando Sigue pintando, sigue pintando Trabajo equipo, trabajo equipo Ahí va, ahí va Trabajo equipo Vamos, vamos Sí Somos lentos pero seguros Pero seguros Vamos, vamos Pero seguros Vamos, vamos Equipo Tuti Ahí, así que falta ahí Ahí está Sí Bien, ya terminamos uno Oye, saca ese de allá Allá afuera ¿Ahí afuera? Sí, sácalo Allá afuera Tan, 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 tan Tan, 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 tan Tan, 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 tan Oye, sácalo, sácalo ¡Sí! ¡Eso! Ok, ahí está la pintura En el otro cuarto La amarilla Tráyala pintura ¿Dónde está? Ahí en el otro cuarto Mira allá ¿La viste? Esa, tráytela Oh, me caí Eso, traíte la pintura y hay que pintar las paredes acá ¿Dónde? Acá, ¿dónde estoy yo? ¿Acá? Sí, ahí arriba, traíte la pared Pinta las paredes ¿Pinta las paredes? Sí, las paredes Entonces, ¿cómo? Así, mira Agarra la pintura aquí Pinta las paredes Ándale, a ver, muy bien Pinta las paredes Puedes sacar esta basura Ah, shoot, se cae una basura ahí Chale, pinta las paredes Todas las paredes Ok Sí, la hacemos, sí, la hacemos Sí, la hacemos, sí, la hacemos Ahí va, ahí va, ahí va Ahí va, vamos, equipo Tuti, vamos Chale, píntale, píntale Equipo Tuti, venga, venga Venga, venga, Tuti, venga Venga, vamos Chale, Tuti, sí se puede, sí se puede Sí se puede, sí se puede, ¿dónde está la pintura? Ahí está la pintura Ok, ok Quedan dos bases Ok, ok Chale, échale, píntale ahí Quedan ahí dos bases Chale, píntale Tuti Para que noパanaje, venga, venga Ahora se nos da otra personaje Pintale, píntale, ahí va Ahí va, ya mero, ya mero Ya mero, ya mero Ya mero, ya mero Ya mero, Tuti Ya mero, ya mero Ya mero, ya mero Ya mero, ya mero, ya mero Ya mero Ya mero, Tuti, ya mero Sí Sí se puede, Tuti Sí se puede, sí se puede Pinta la otra, pinta la otra, que está ahí en blanco Que está ahí en blanco ¡Dale! ¡No! ¡Ah, ya tiene ahí! ¡18 segundos, Tuti! ¡18! ¡18 minutos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Nos falta uno aquí! ¡Sí! ¡Aquí! ¡Tenemos! ¡Ah! ¡Híjole! ¡9! ¡8! ¡7! ¡6! ¡5! ¡4! ¡3! ¡2! ¡1! ¡Ay! ¡Casi! ¡Nos faltaron esas dos! ¡Sí! ¡Híjole! ¡Vamos a ver cuántos nos dan! ¡Está bien! ¡2! ¡Bien! 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 ¡Chocala! 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 ¡Sí! ¡Sí! ¡A ver! ¡Sí! ¡Sí! ¡Personaje! ¡Sí! ¡Que nos dejen! ¡Woo! ¿Es un lobo? ¡No! ¡Este es un castor! ¿Es un castor? ¡Sí! ¡Es un castor! ¡Woo! ¡Es un lobo! ¡Es un lobo! ¡Es un lobo! ¡No! ¡Es un castor! ¡Es un lobo! ¡Muy bien amigos! ¡Hasta aquí dejamos el video de hoy! El siguiente video lo vamos a hacer con el castor ¿Sí? ¡Sí! ¡No! ¡Con el lobo! ¡Con el lobo! ¡Con el lobo castor! ¡Muy bien amigos! ¡Hasta aquí dejamos el video de hoy! ¡No se les olvide! ¡Que no se les olvide! ¡Bajarlo y jugarlo! ¡Hasta aquí dejamos el video de nuevo! Adiós.